Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alberto Velázquez y yo voy a ser el instructor del curso de Herramientas Digitales, Introducción a la Web 2.0. En el curso vamos a ver todo lo que es Web 2.0 y vamos a trabajar herramientas de manera práctica para que podamos implementarlo a nuestra área de trabajo, ya sea en la parte de educación o en nuestra parte laboral. Si no puedes estar para las sesiones síncronas, no te preocupes, van a estar disponibles. La idea es que no te pierdas nuestro curso. El curso empieza el 1 de septiembre y toda la información la puedes obtener aquí en Bupec.